Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música. Continuamos con el Poder de las 12 que es un programa que está al servicio, a la disposición de los talentos nuevos en la República Dominicana. Tenemos un compromiso serio, trascendente con los nuevos valores artísticos de este país. Yo quiero presentarles a uno de ellos que tiene un proyecto trascendente, repleto de inquietudes. En vivo en el número uno, Romy Rick. Música ¡Tenú! ¡Tenú! Oculto mi tristeza, todo llena del vacío. ¡Tenú! 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 ¡Pia! ¡Tenú! ¡Tenú! ¡Eso! Música 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 Esperando por ti, pasa la tía y voy y me descansa Despenado por las noches y esta angustia que me mata Romy Rick, por primera vez en El Poder de las 12, bienvenido hermano, es un placer, ¿cómo te sientes? Hola, escúchame que estuve casi al caerme ahí ¿Y por qué? El traje Mira, vamos a hablar de este proyecto, ¿qué tiene esto? Este proyecto es de pachata, mi sueño Estuve en Europa y estuve tocando salsa de merengue representando nuestra música Pero tenía un sueño que ahora mismo lo estoy cumpliendo Y es este, una producción de pachata completita Bueno, esta es una promo, pero el CD ya está completito El tema se llama Esperando por ti, el que tú contaste ahora No, el tema promocional es el que viene ahora Se titula Fuera de mi vida, composición de Alejandro Martínez El que pasó, ¿cómo se llama? Esperando por ti Claro, Esperando por ti, claro que sí Entonces, ¿qué tipo de pachata tú trabajas? Bueno, como tú ves, este tipo de música sentimental es bien bonita No hay nada de cosas o cosas, como dicen Pero sí unas letras bien bonitas El tema promocional es de Alejandro Martínez Muy bueno Muy bueno Muy bueno, Alejandro Fuera de mi vida se titula Quiero que, bueno, miren las imágenes allá Esa es del mes pasado que estuve por Europa Estuve allá en Bélgica Pero eso es merengue, ¿verdad? Exactamente, como te dije ahorita Estuve tocando por allá salsa y merengue, nuestra música Y ahora, bueno, estoy promocionando mi sueño Que es esta producción de bachata Romy, entonces tú Vemos a casa llena Entonces tú vas a alejarte de lo que es el merengue y la salsa Para dedicarte de lleno a la bachata Esa es la idea, sí Este es un festival que hacen allá en Bélgica Tenemos unas imágenes también en el segundo festival mundial de la canción de Puerto Rico Que estuvo allá en el 2004 Junto a Francia Ara que estaba representando la República Dominicana Y bueno, eso es un parte de mi trayectoria Quiero darla a conocer aquí al público Me cuenta el César que tú has participado en diferentes orquestas aquí en el país Menciónalas, una por uno Bueno, aquí locales sí Pero la última que estuve fue con Tony Medrano Los hijos de Rey Cuando perteneció a los hijos de Rey Estuve con Tony Medrano Y estuvo al lado mío ahí, bailando conmigo, Joan Peña Ok Hay unas imágenes también por ahí, no sé si Son bonitas, a veces son bonitas para uno dar para atrás y reírse un poco Claro Encantadísimo de estar en este pequeño escenario que para muchos es Ni tan pequeño Que para muchos es inmenso Ni tan pequeño Que para muchos es inmenso Y tú no sabes el orgullo y el placer que tengo Cuando venía aquí detrás de la cámara decía Yo tengo que estar ahí, mírame aquí Muchísimas gracias a ustedes Qué bueno, qué bueno Que esto sea la plataforma para que tú puedas desarrollar una buena carrera Muchísimas gracias Tú sabes que nosotros vivimos los artistas de los picoteos O bueno de... Número de contratación ahí está O de informaciones ¿Dónde están los números? Ahí están en pantalla Ah, bueno Vitali El 829-875-1367 Y en Estados Unidos 407-259-9320 Muy buena mi vista 2020 Bueno, nosotros siempre damos cabida a los nuevos talentos jóvenes Y qué bueno es poder disfrutar de este talento joven que promete muchísimo en nuestro país Romy Crick aquí en El Poder de las 12 Este es el tema que está sonando ahora en la radio Y espero que sea el gusto de ustedes Bueno, muchachos Ponte en mi lugar y verás lo que se sigue Haber sido traicionado El engaño Ten en mi lugar y verás que no es tan fácil olvidar El rencor por tu traición El rencor por tu traición me pensé en el alma El rencor por tu traición me pensé en el alma El rencor por tu traición me pensé en el alma Y te dejo la razón Y te deje afuera Que no me pidas perdón Porque yo no, no puedo perdonarte Y ya cerré la puerta de mi corazón Y te deje afuera Fuera de mi vida, fuera de mi alma Hace el tiempo que por ti ya no siento nada Fuera de mi vida, fuera de mi alma Que bien resisten los golpes cuando no suelen tu cara Fuera de mi vida, fuera de mi alma Para que vueles muy lejos, te voy a poner dos alas Con cariño a la comunidad de Boston allá, cual ni lejos ¡Dominente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!